¿Qué poner en la cocina para atraer la suerte? La cocina, considerada el corazón del hogar en muchas culturas, es un lugar perfecto para colocar objetos y elementos que atraigan suerte y abundancia. Aquí te dejo algunas sugerencias sobre qué puedes poner en tu cocina para favorecer estas energías positivas. Planta de albahaca. Además de ser una hierba culinaria muy apreciada, la albahaca se asocia con la protección y la atracción de la buena suerte. Coloca una maceta de albahaca en una ventana de tu cocina para purificar el ambiente y atraer energías positivas. Cuenco de frutas. Un cuenco lleno de frutas frescas no solo es saludable y decorativo, sino que también simboliza la abundancia y la fertilidad. Asegúrate de incluir una naranja entre las frutas, ya que se considera un poderoso imán para la buena suerte. Campanas de viento. Colocar campanas de viento cerca de la ventana puede atraer buenas noticias y suerte a tu hogar, además de crear una melodía relajante con el viento. Cristales de cuarzo. Tener cristales como el cuarzo claro o la citrina en la cocina puede ayudar a limpiar las energías y atraer prosperidad. Colócalo cerca de la ventana o en el alféizar para que reciban lo solar. Arroz. Guardar un frasco con arroz en la cocina simboliza la abundancia y asegura que nunca falte el alimento en tu hogar. Puedes agregarle unos granos de pimienta negra para proteger tu hogar de la negatividad. Velas verdes y doradas. Encender velas de estos colores en la cocina puede atraer la prosperidad financiera y la buena suerte. Hazlo con cuidado y nunca dejes las velas sin supervisión. Un pequeño acuario o fuente de agua. El agua en movimiento es un potente símbolo de buena fortuna y riqueza. Si el espacio lo permite, considera colocar una pequeña fuente de agua o un acuario en tu cocina para activar la energía del flujo constante de la abundancia. Imágenes o figuras de elefantes. Colocar figuras o imágenes de elefantes con la trompa hacia arriba puede atraer buena suerte y sabiduría a tu hogar. Ubícalos mirando hacia la entrada como símbolo de bienvenida a la prosperidad. Una cucharada de madera cruzada sobre la sal. Colocar una cucharada de madera cruzada sobre un recipiente con sal en la cocina es un antiguo truco para atraer suerte y proteger el hogar de malas energías. Especias afortunadas. Mantener especias como la canela, el clavo y la nuez moscada en tu cocina no solo enriquecerá tus platos, sino que también se cree que atraen suerte y prosperidad. Al integrar estos elementos en tu cocina, estarás creando un ambiente lleno de energía positiva, listo para recibir la buena suerte y la abundancia en tu vida. Jarra de agua con monedas. Un río de prosperidad en tu cocina. ¿Imaginas transformar el agua de tu cocina en una fuente inagotable de riqueza? Descubre cómo una simple jarra de agua puede convertirse en tu aliado más valioso para atraer prosperidad. El agua es símbolo de fluidez y abundancia, y al combinarla con monedas, activamos una poderosa metáfora de riqueza fluyendo hacia nosotros. Coloca en una jarra transparente agua limpia y sumerge en ella tres monedas de curso actual. Estas deben ser de denominaciones altas para simbolizar la magnitud de la abundancia que deseas atraer. Ubica esta jarra en un lugar destacado de tu cocina, donde la luz natural la ilumine, reforzando su energía. Renueva el agua cada semana para mantener su poder atractivo fresco y en movimiento. Pan de la abundancia, cocinando riqueza en tu hogar. Y si te dijera que cada rebanada de pan puede ser un bocado de prosperidad. En el corazón de tu cocina, el acto de hornear pan se convierte en un ritual de abundancia. El pan, alimento básico de muchas culturas, es un potente símbolo de sustento y riqueza. Al preparar pan en tu hogar, estás invocando la esencia de la abundancia. Para este ritual, al amasar tu pan, concéntrate en tus deseos de prosperidad, visualizándolos entrelazados con la masa. Hornear pan casero no solo nutrirá tu cuerpo, sino también tu alma y tus finanzas. Coloca una pequeña moneda envuelta en papel aluminio dentro de la masa antes de hornear como un tesoro oculto de riqueza. Cada vez que prepares y compartas tu pan, estarás esparciendo semillas de prosperidad. Si te ha parecido interesante este video, por favor dale me gusta, ayúdame a compartir y deja tu mensaje en los comentarios. ¿Qué cosas vas a poner en tu cocina para atraer la suerte? Muchas gracias por tu apoyo, hasta luego amigos y amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!